Buenas tardes compañeras y compañeros diputados y pueblo de México que nos observa desde el canal del Congreso y a los que se enteran de este trascendental tema por todas las vías posibles de difusión que podamos lograr a nivel nacional e internacional. Dirijo mis palabras a esta soberanía para hacer un llamado urgente a la conciencia patriótica de mis padres con relación al dictamen que nos ocupa. Deseo dejar en manifiesto nuestra total desaprobación al precipitado proceso legislativo por el que ha sido afectado un ordenamiento necesario para el desarrollo futuro de nuestras ciudades y comunidades. Compañeros, evitemos de dejarnos llevar por la urgencia de aprobar en menos de un mes una iniciativa que fue presentada en el Senado apenas el 13 de septiembre de este año y que hoy se pretende avalar en esta cámara hablamos de una legislación que será lectora del establecimiento y operación de nuestras nuevas ciudades y que debe dar un ordenamiento indispensable y eficiente a las que ya existen no permitan que el interés de unos cuantos previerta la solución a la crisis de planeación y desarrollo que enfrenta nuestra urbez. Declaro en lo particular mi oposición a la aprobación del dictamen y mi voto en contra es un proyecto que podrá poner en riesgo el futuro del pueblo de México, proyecto basado en un análisis técnico parcial y que en la etapa que nos compete está viciado por la ausencia de los sectores sociales y populares a los cuales debemos nuestra labor y que será afectado por una aprobación precipitada ya que todo el análisis ha quedado en un selecto grupo de especialistas que sin duda manejan conceptos de venguardia internacional y principios técnicos de avanzada pero que se ubican a una enorme distancia de los grupos sociales y a los que la operación de esta norma afecta además de presentarse como inviable presupuestalmente al requerir para su cabal cumplimiento la creación de distintas instancias operativas burocráticas y de supervisión que impactaría presupuestalmente en casi 320 millones de pesos al erario público para satisfacer y buscar justificación a la cesión del espacio social y público al sector privado el dictamen propone el crecimiento y desarrollo de las ciudades hacia zonas ejidales o comunitarias aledañas a centros y los grupos urbanos ya existen poniendo en riesgo la existencia de la propiedad social es en resumen desde nuestra óptica de pueblo un intento más de saqueo a la nación haciendo de la la propiedad social un jugoso negocio para la propiedad privada representada por grandes concluya diputada por favor un cuyo presidente y con constructoras que la experiencia reciente nos indica generalmente tienen cercanía de interés y negocios con funcionarios del más alto nivel federal incluso amigos del presidente peña nieto los invito a la reflexión patriótica concluya diputada concluyo reglame regalemos el futuro de todos nuestros hijos y hermanos mexicanos la patria nos no está en venta y en morena luchamos por ella muchas gracias presidente gracias diputada blandina ramos y y y y y y y y y Gracias.